Hola, ¿tienes un pequeño negocio y gestionas las redes sociales de ese negocio sin ningún tipo de resultado? Seguro que sí. Pensarás que las redes sociales no sirven para tu negocio. Que una página de Facebook no sirve de nada para tu mercería, para tu despacho de abogados, para tu bar. ¿No te has planteado que a lo mejor estás haciendo las cosas mal? Bueno, quiero mostrarte con una pequeña metáfora lo que probablemente estés haciendo con tus redes sociales, con las redes sociales de tu negocio. Imagínate que tienes un martillo. Un martillo que todo el mundo tiene a mano y que puede hacer muchas cosas, pero hay que saber hacerlas. Imagínate que tú, en las redes sociales de tu negocio, lo que estás haciendo es coger el martillo, así, sujetarlo firmemente y empezar a golpear el clavo. No estás consiguiendo nada. Necesitas mucho esfuerzo para intentar clavar el clavo. Porque estás usando el martillo que tienes a mano, mal. Las redes sociales las tienes a mano, pero no funcionan si no sabes usarla. Probablemente es lo que te esté pasando. Tienes la herramienta, pero no sabes usarla. Yo tengo talleres de formación para pequeños negocios y lo que hago es enseñar, a ver que se vea, a usar un martillo. Tú tienes este martillo y lo estás usando mal. Yo te puedo mostrar con mis talleres de social media para pequeño negocio que tu martillo es este. Y te voy a enseñar a cogerlo firmemente por donde debes cogerlo firmemente. Y te voy a enseñar a golpear, a dar en el clavo. Porque todos tenemos este martillo a nuestro alcance. La cosa es si sabemos usarlo. Pídeme más información sobre el taller de redes sociales para pequeño comercio. Pasa este vídeo a tu asociación de pequeño empresario y nos ponemos a trabajar lo antes posible. Un saludo.